¿Qué son las situaciones hipotéticas o reales? Desafíos de aprendizaje, conflictos interpersonales y decisiones pedagógicas. Entonces, dentro de la clave que nos indican cómo resolver lo que es un caso de aula, siempre hay que buscar palabras claves, dominar, qué sé yo, los conceptos tanto de evaluación, de los momentos de la clase. Entonces, yo tuve una experiencia en 2021 en esta línea con unos compañeros de educación física que promedio fue lo que peor les fue, qué cosa de la vida. Claro, qué verdad. Yo mención y ahí le ponen un apellido. Sin embargo, lo que ya hablamos del caso de aula es cualquier situación que usted pueda resolver con simplemente de ser licenciado en educación. Entonces, antes de empezar, vamos a ver. Buenas noches. Vamos a contar las preguntas. No un espacio para preguntas, pero vamos a contestarlas. Así podemos orientar también. Una amiga subió los documentos a la página, seleccionó un cargo a postularse de educación especial. Ella es psicóloga educativa y no se puede modificar. Yo le recomiendo, cuando tengo una duda de esa índole de modificación, se dirige directamente a las regionales y a las, porque las regionales están reunidas a las comisiones. No son máquinas, no son en Santo Domingo, sino cada regional tiene un equipo de validación y ahí se puede modificar cualquier cosa. Bien, pero vamos a entrar en materia. Vamos a ver unos casitos, unos poquito más de una decena de casos y lo vamos a analizar. Si usted tiene problemas, yo traté de ponerlo lo más grande posible. Si tiene problemas con la vista, estamos transmitiendo en 720 una calidad muy buena. Si lo está viendo de celular, le puede dar a la roquita, le puede dar a calidad. Luego de calidad, le puede dar a la más alta y ahí se va a ver bien. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito de la evaluación formativa en el proceso pedagógico? Entonces, antes de responder esa pregunta, tenemos que irnos a los tres tipos de formación. La formativa, la diagnóstica y la sumativa. ¿Qué pasa en cada una? La diagnóstica es para identificar el punto de partida. Dónde partimos, qué saben, qué no saben y generalmente no tienen ninguna calificación. La formativa tiene que ver, se hace desde el principio, en todo el proceso de enseñanza, porque el maestro va evaluando qué sabe, qué no sabe, qué estrategia debe saber. Es como lo que te va dando las cartas para tu lugar y la sumativa ya es la que es con calificación, que es la que deja ver que si el muchacho aprobó, que es un error porque te están buscando un currículo con competencia. Yo creo que se está cambiando ya un poquito, poco a poco, la calificación. Entonces, calificar el desempeño de los estudiantes, esa fuera la opción, si la respuesta, la pregunta fuera sumativa. Identificar las áreas de mejora en el aprendizaje. Ahí le damos unos puntitos a eso, la dejamos en estambar. Clasificar los estudiantes en grupos de rendimiento. Bueno, para eso se podría utilizar lo que es la diagnóstica. Por ejemplo, a nivel superior, yo doy clases de informática y lo que hago es una diagnóstica y pongo uno de los que más saben, los que más habilidad tienen, acompañarme a dos y esto me ha servido muchísimo. Entonces, pero esta parte de la diagnóstica, evaluar los conocimientos acumulativos al final del curso. Esa es la sumativa. Entonces, la que más se adecua a esta situación es identificar las áreas de mejora en el aprendizaje, que es la formativa que se da en todo el proceso. Muy bien. Veo una persona que marcaron la B. Yo le dije que la B la dejaran ahí con los dos puntitos porque hay que ver si hay otra que es más correcta. Siempre en los casos. Siempre hay una. Yo sé que Rangel se lo dijo el viernes. Yo no estaba, pero yo sé que lo dejé en buenas manos. Rangel le dijo que siempre hay una que es la correcta y otra que se parece un poquito. Por eso, cuando usted ve una que se parece, déjela ahí y también y siga con las otras porque no es que hay una que a que usted la vea buena, hay una que está más correcta que esa y esa es la que vamos a elegir. Bien, muy bien. La B. Excelente, excelente. Ese es el motivo de utilizar este lado hoy porque queremos ir trabajando con ustedes en los comentarios. Bien, así que nada, gracias a la Estalina que nos ha servido de anfitriona y estamos aquí para servirle. Vamos a ver. Aquí tenemos la B. Recordarle a la Estalina que este matriz se lo enviamos. Al final. Para lo que quieren. Gracias, gracias. Sí, estamos pendientes. Voy a atreverme a dar la información y también a comprometer a Sotomayor para crear este espacio de estudio. Nos dijeron hoy que el concurso técnico va. Excelente. Entonces, mucho, sobre todo a mis amigos monitores, les conviene que se retrase un poquito más porque hay que salir de la inducción. Ay, sí, para poder. La inducción está a la vuelta de la esquina. Sí, ya casi. Sí, vamos a ver. Estrategia más efectiva para fomentar la participación activa de los estudiantes en un aula. Dice la dictada directamente la información. De ninguna manera esa es porque usted está. No, escribiendo. Está unidireccionando lo que es la comunicación en el aula. Realizar preguntas abiertas y fomentar debate. Como que me suena, ¿verdad? La dejo ahí. Asignar tareas individuales sin interacción. Esa es todo lo contrario a lo que se pide. Repartir material impreso para la lectura individual. Usted sabe que la lectura, aunque es un método muy, muy bueno, muy bueno, la lectura creo que no se puede sustituir por nada. Es el método más rápido para adquirir conocimiento y desarrollar imaginación. Pero la lectura se hace en silencio. Entonces, si se habla de participación activa, la respuesta correcta es la B. Realizar preguntas abiertas y fomentar el debate. El debate, sí. Excelente. Está marcándola a ver los amigos. Excelente. Muy bien. Aquí tenemos la respuesta correcta. Entonces, ¿cuál de las siguientes acciones promueve la inclusión y la diversidad en el aula? Miren, este es un de las respuestas que más sale porque hay una tendencia mundial a la inclusión y a la atención a la diversidad. Lo quiero mezclar con otra cosa, pero no, no, nada que ver. Si no, cuando hablamos de inclusión es poder crear una educación, ofrecer una educación que sea capaz de incluir, valga la redundancia, a personas con necesidades especiales. Especiales. Y diversidad en el aula es que todos somos diferentes y tenemos algo que aportar. Así que, ¿cuál de las siguientes acciones promueve la inclusión y la diversidad? Vamos a ver. Establecer un currículo estándar para todos los estudiantes. El currículo sin diversidad y sin inclusión tampoco es estándar. Porque habla de un currículo flexible. Cuando yo hablo de estándar, digo, el que tope ahí pasó, el que no topó se quemó. Pues esa definitivamente no es la adaptar la metodología de enseñanza según las necesidades del estudiante. Esaparece. Manténganla ahí. Ignorar la diferencia. Miren, este examen le da mal tiempo. ¿Por qué le da mucho tiempo? Para que usted pueda leer. O sea, no se vaya con la primera. Ya yo estoy votando por la B, pero tengo que leer las otras. Ignorar las diferencias individuales para mantener mi uniformidad. Eso es. No puede ser. Limitar el acceso a recursos educativos adicionales. Esto también es. Imposible. Entonces, la única que tiene que ver con inclusión y atención a la diversidad es adaptar la metodología de enseñanza según las necesidades del estudiante. Me llama la atención, mi hermano, mi mejor amigo Julián, tiene un alumno no vidente y el muchacho es un genio, pero él tiene que usar la plantilla de braille. Dicen, para mí mucho yo no sabía nada, tenía problemas. Hasta que fui yo que tuve que adaptarme y me di cuenta que el muchacho es un genio. Él usa la plantilla de braille, es un genio y responde y tiene una memoria y recuerda y eso es una cosa. Bueno, tenemos el caso de nuestro amigo Bernabé, que es una estrella. También. Sí, sí, sí. Por lo regular pasa eso, que tienen alguna dificultad o alguna discapacidad, pero se dan bueno en otras áreas. Exactamente. Hay una pregunta de Sonia Veloz. Dice, me integré ahora. Bueno, estos espacios tienen la particularidad de que son privados, porque no son públicos, servían en un enlace privado, pero usted, por la misma manera que usted accedió, siempre va a tener disponible la grabación. Así que tranquila, si entró ahí ahora, que vamos a tener esta grabación pendiente. Ya van cinco entrenamientos con esto. Sí. Dice que tenemos ya un banco de entrenamientos. Vamos a ver la siguiente. Dice, ¿qué enfoque pedagógico enfatiza la colaboración entre estudiantes para construir? Ya esa palabra. Ya está ahí la palabra. Construir. Construir el conocimiento de manera conjunta. Entonces, no es el conductismo, no es el tradicionalismo, no es memorístico. Es el método de revista, que es el que estamos utilizando. Este tiene varias corrientes, Piaget, Montessori, el mismo Jacques Rousseau, utilizan este método de diferente enfoque, pero es el método que utilizamos hoy porque el muchacho pasa a ser un actor activo de la clase. Y el maestro, que antes era el que dictaba, ahora es un facilitador y el que sintetiza y el que hace el feedback en cada uno de los aprendizajes. Entonces, este modelo, el constructivismo, hace que los maestros y estudiantes cambiaran de rol con relación a los tradicionalistas. Vamos a ver. Dice, ¿cuál es el objetivo de la evaluación sumativa? Si aprendimos la primera pregunta, dice, identificar áreas de mejora en el aprendizaje. ¿Se acuerdan que esa no es de las sumativas, sino de la formativa? Formativa. Evaluar el proceso durante el proceso, evaluar el progreso durante el proceso educativo. La ciencia es clasificar el desempeño final de los estudiantes, proporcionar una retroalimentación para el aprendizaje continuo. Entonces, ¿qué pasa? Que otra vez hay que conocer el tipo de evaluación. Tanto la diagnóstica, que es para identificar el punto de partida y lo que se debe hacer antes de iniciar una nueva temática o un nuevo curso, lo que sea. Tenemos la formativa que se dio ahorita, que decíamos que evalúa el progreso del estudiante en todo el proceso. Y por último, tenemos la sumativa, que cuando hablamos de calificar, se refiere a esta. La sumativa es la que genera la calificación, que me va a permitir colocarle al muchacho y evidenciar si aprobó o no aprobó. Muy bien. Bien, dice, ¿qué estrategia es la más efectiva para motivar a los estudiantes a alcanzar sus metas académicas? Entonces, primero, todas las estrategias que se utilicen para motivar son buenas todas. Por eso, ¿cuál es la más efectiva? ¿Establecer expectativas poco realistas? No puede ser. Definitivamente. Yo recuerdo, ya tengo problemas ahora, un ministro pasado de educación, no muy lejano. No hace mucho tiempo. Prometió un viaje a Disney si no iba mejor en la prueba PISA. Y esos muchachos, yo fui le encargo de acá en la prueba PISA, esos muchachos se bajaron. Y adivina, ¿qué me preguntó? Y el vieja Disney, yo... No llego. Hay que crear expectativas realistas. Yo lo voy a llevar a Disney Botánico porque creo que está más cerca. Sí, es lo más cerca. Hay hombre. Conocer y celebrar los logros individuales. Es un error. Bueno. Es un error pretender que todos los alumnos van al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Pero, por ejemplo, a mí me pasó que tenía una alumna de 40 que ayudándola la lleva a 50. Y me sacó 65, señores. Ella avanzó. Ella progresó. No al mismo ritmo que los demás, pero avanzó. Reconocer y celebrar los logros individuales. Mira, lo lograron. Claro que sí. Ignorar el progreso de los estudiantes. Eso nada que ver. Es imposible. Y el peor de todo es comparar con el rendimiento. ¿Por qué tú no eres como fulano? Eso es como los hijos, que cuando lo comparamos, cada uno son distintos. No podemos los estudiantes tratarlos así. Yo soy el hijo de medio. Ay, ay, ay. Es difícil, es difícil. Es de medio siempre sufre. Sí. Conocer y celebrar los logros individuales. Me faltaría esta palabra ahí. Individuales y grupales. Porque también uno de los cursos se puede estar bien, señores. No estamos tan bien como queríamos, pero hemos mejorado. Excelente. Un aplauso, Felicito. Bien, dice. ¿Cuál es la función principal de un plan de clase bien estructurado? Siempre que hablamos de plan o planificación, hablamos. Estamos hablando de algo totalmente opuesto a la improvisación. Dice la limitar la flexibilidad de la enseñanza. No. No. La planificación deja una parte abierta para cualquier contratiempo. Organizar. Esa va. Organizar el contenido y las actividades de aprendizaje. Muy bien. C. No tener en cuenta las necesidades individuales de cada alumno. Nada que ver. Y la última, que es una aberración, dice fomentar la improvisación en las aulas. Esa nada que ver. Imposible. Mira, tengo a Jan ahí, de la directiva. Tengo a Jan Nery. Cuando quieran entrar, abran el micrófono y yo lo doy paso. Yo lo estoy viendo en la cámara. Así que la respuesta nos quedamos con organizar los contenidos y las actividades de aprendizaje. Excelente. Mira, ya tenemos 523. ¿Qué estrategia es más efectiva para fomentar el pensamiento crítico del estudiante? Ay, señores. Si usted supiera lo rico que no hace la clase, se hace la clase como estudiante crítico. Yo tengo un alumno, que ya no es mi alumno, pero nos vemos cada rato. Joe Frazee, que si está viendo esta transmisión, un saludo a Joe Frazee. Que él me hizo maestro. Él se esconde en un cacho. Veía, estudiaba todo para irme a la pregunta. Ay, ay, ay. Yo tenía que ir un paso adelante. Entonces, dice promover la memorización. Si usted lo que va a memorizar, usted no es crítico. No, no va a prender. Bien, entonces, déjame ver el chat privado. Buenas, está Janery. Janery, si quieres entrar solamente, enciende la cámara o el micrófono. Y ya yo me doy cuenta cuando cambio y te doy entrada. Pero qué bueno que está por ahí. El memorizar es algo totalmente opuesto, contrario. Es una botella, como decían antes. Una botella. Si usted está diciendo actualmente la opinión de otro. Desafiar, superposición y estimular el debate. Ojo ahí. Me gusta esa. Evitar preguntas difíciles para no confundir a los estudiantes. Esa es un error. Incluso los maestros debemos salirnos de ella. Si no lo sabemos, la vamos a investigar. Correcto. De respuesta directa, sin cuestionamiento. Entonces, la única que favorece esta situación es la de desafiar superposiciones. Ven acá. ¿Y por qué usted piensa que eso es así? Ajá. Oye, me dice, crea una riqueza increíble. Un debate. Un debate. Bien, entonces, vamos a ver. También tengo a Yagna Pujoyagna. Si van a entrar, bueno, van a entrar, me avisan para habilitarle el escenario. Solamente tienen que encender la cámara o el micrófono. Yo me doy cuenta al instante. Bien. Tengo a Yagna. ¿Están por ahí Yagna, chicas? Y tengo a Yagna y Matrillé. Sí. Hola, parte de la directiva. Hola. ¿Están con nosotros? Yo me siento como un princeso. Bendito está la mujer aquí. Ay, sí. Bienvenida, chicas. Gracias. Buenas noches. Hola, Yagna, mi querida amiga. ¿Cómo estás? Bien. Están por ahí las chicas de Asodomá. Vamos a seguir, entonces, con la siguiente. Vamos a ver, ¿qué aprendizaje, qué estrategia es más efectiva para evaluar el aprendizaje de las habilidades prácticas de los estudiantes? Ustedes que son las mayores profesionales. Esa respuesta está como muy fácil ahí. Hay que ver. Proyectos prácticos. Ay, Dios. Eso estaba. Proyectos múltiples y lectura extensa. O sea, como hablamos de prácticos, los prácticos son los ideales en este acápice. Vamos a ver aquí. Ok. Ah, dice Yagna que tranquilo, que estamos aquí dando apoyo. Muy bien, ya. Gracias, Yagna. Vamos a seguir con el próximo. Dice, ¿qué papel juega la tecnología en el proceso educativo? Yo creo que había unas teorías antes de la pandemia de que la figura del maestro no era necesario. Miren, la pandemia nos enseñó que ningún sistema, ninguna plataforma, ninguna inteligencia artificial es tan efectiva como la retroalimentación que da el maestro. Entonces, la primera ya la evitamos. Dice, ¿reemplazar por completo la enseñanza tradicional? No. La tecnología es una herramienta de la enseñanza, no toda la enseñanza. Mejorar la accesibilidad a recursos educativos. Esa puede ser la de la amplia técnica de Tama. Limitar la interacción entre estudiantes. No, la tecnología. Lo amplio. Ignorar la necesidad tecnológica de los estudiantes. No, al contrario. La tecnología es parte de las necesidades. Mejorar la accesibilidad. ¿Y por qué hablamos de mejorar? Por ejemplo, yo no sé, pero no me cae con la edad. De la primera cosa que mi papá hizo, como yo te trabajaba, a estudiar el politérico, fue comprarme una computadora y me compró la Encarta. La Encarta tenía unos viajes virtuales. Era lentísimo. Que tú te movías, porque imagínate, esa época, 2001, 2002, unos viajes virtuales. Yo fui a la Acrópolis de Atena, al Coliseo Romano, que todavía yo no he tenido la oportunidad de ir. Pero ya fue virtualmente. Con un viaje virtual, los muchachos pueden utilizar la tecnología como recurso y apoyar esa parte. Yo estaba siendo un diplomado hace poco, hace un año y pico, en Formación Humana. Y tú sabes lo chulo que fue ir viendo el trayecto que Jesús caminó. El Jordán, la Gorgon, la Carabela, donde está el Sepulcro, donde está el Templo. Y nosotros íbamos con Google Maps viéndolo. Ahora, la tecnología viene para apoyar definitivamente. Vamos a ver cómo están los amigos, los comentarios. Muy bien. Esto fue como una trampa, como mucha vega traigo. Sí, es verdad. Está como muy chave. ¿Qué estrategia es más efectiva para fomentar la colaboración entre estudiantes? Y esta es una de las competencias blandas que no están en el currículo, pero nuestro modelo educativo nos enseña o nos pide que desarrollemos esta competencia como la resiliencia, la colaboración. La empatía. La empatía. Yo le llamo la competencia blanda, que al fin y al cabo, y es una teoría mía, de este gran filósofo de Santiago Amaury de Jesús Lora, te sirve más para triunfar en la vida que las competencias formales. Eso sí, además. Incluso yo tengo una teoría con los videojuegos, porque, ¿tú llegaste a jugar Mario en esta línea? Claro. ¿Quién no llegó a jugar Mario? ¿Qué pasó en el primer mundo de Mario, la primera vez que tú jugaste? Ay, era muy emocionante. Porque te caí y te ve a pin y volviste a pensar. Hace rato, sí. Pero ya en un tiempo, cuando tú ya pasabas a este nivel, en ese nivel se te parecía muy fácil. Muy fácil. O sea, que yo estaba trabajando la resiliencia, el aprendizaje de la equivocación, que tú volvías. Ay, me caí por aquí, estaba brincando. Yo estoy, quiero hacer mi tesis doctoral cuando tenga la oportunidad de la influencia de los videojuegos en las competencias blanda. Uy, se oye interesante ese tema. Bien, dice, para fomentar la colaboración, asignar tareas individuales, ahí mismo se cae. Colaborativo no tiene que ver. Promover proyectos grupales con roles definidos. Se escucha interesante. Porque cuando tú tienes rol definido, cada quien va a hacer una tarea individual, pero va a apoyar a la colectividad, va a apoyar al grupo. Evitarle el trabajo en equipo para evitar conflictos. Ay, caramba. Ignorar la diversidad de habilidades entre los estudiantes. Entonces, definitivamente es la B. Como los amigos saben que la ve siempre. Esperemos que la próxima. Una que fue la C, vamos a ver. Sí, fue la C, sí. Dice, ¿qué estrategia es más efectiva para fomentar la autoreflexión en los estudiantes? Evitar la retroalimentación personalizada, nada que ver. Promover la autorevaluación y la revisión crítica. Entonces, ya, cuando hablamos de una autoreflexión, estamos hablando de una autorevaluación y de evaluarse. Es la B, dice, ignorar los errores para evitar la desmotivación. No, hay que hablar. Lo que pasa es que hay que saber cómo decirlo. Claro. Comparar constantemente el desempeño de los estudiantes, eso es fatal para lograr la autoreflexión. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el papel del docente como facilitador del aprendizaje? A, dictar información sin interacción. Eso era... Imposible. Promover el aprendizaje autónomo y la exploración. Déjenlo ahí. Limitar el acceso a recursos educativos adicionales. Tampoco. Tampoco limitar ya. Si fuera lo contrario, no limitar, eso es un papel. O promover el acceso a los recursos educativos. ¿Te acuerdas que antes era del libro? No, es de ese libro que yo quiero esa definición. Y de la página tal hasta la página tal, me copian esto. Ay, Dios mío. Ignorar las diferencias y experiencias de los estudiantes durante el proceso. Entonces, la respuesta es la B. La B. Dice el día B por 5, vamos a ver. Sí, es verdad. Muy bien. Entonces, el detramiento de hoy no era muy largo. Simplemente unos casos elaborados. El viernes va a haber más casos. No, 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 no. No, 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 no.